La denominada saga de Star Wars, Star Wars ha tenido un impacto significativo en la cultura popular, moderna. La saga ha influido a menudo en otras obras de ciencia ficción, caricaturas, novelas, videojuegos que no tienen nada que ver pero han tenido una gran influencia, incluso en la tecnología de la vida cotidiana, más en la onda de la telecomunicación. Y no solo eso, las técnicas e innovación que introdujo han mejorado la realización cinematográfica. A ella se le atribuye, por ejemplo, también el resurgimiento del interés popular de la ciencia ficción. Star Wars llegó a patear traseros. Star Wars es heavy metal. Heavy metal pool. Estableció de la misma, del género, como algo que puede resultar ser un éxito en taquilla. De acuerdo al sitio web, cine y letras, hay muchas películas de éxito. Hay muchas películas enormemente populares y han sido vistas por millones de espectadores por todo el mundo. Pero son muy pocas las que se han hecho un lugar en el imaginario colectivo, como nuestra querida saga de Star Wars. Asimismo, Star Wars cambió de forma significativa las películas que se producían en Hollywood en ese entonces. Haciendo que los productores pasaran de abordar historias profundas, serias y dramáticas para enfocarse en éxitos de taquilla en los cuales los efectos especiales cobrarían especial importancia en el desarrollo de la trama. Se puede decir entonces que el mundo de los efectos especiales se revolucionó con el estreno de la primera entrega. Un aspecto que no había progresado mucho desde los años 1950, para la cual George Lucas creó la empresa industrial Like and Magic y que desde entonces no ha dejado de aportar novedades en este campo. Igualmente, Lucasfilm introdujo innovaciones en el sonido y el montaje con la creación de EditDroid que cambió la forma de montar las películas y que precedió a los sistemas que se usan en la actualidad. Cabe añadirse que también creó el modelo de producción de tecnología cinematográfica mostrándolo como un sistema que gracias a sus derechos de merchandise puede generar mayores ganancias que una sola película. En cuanto a 20th Century Fox, productora de las películas tras el éxito de la primera película que obtuvo hasta 100 millones de dólares, en solamente tres meses las acciones de la empresa pasaron de 6 a 25 dólares por acción generando ganancias de 1.2 millones de dólares por día para el estudio. Con esto Fox pudo adquirir las corporaciones Asperger's y People Beach Corp y todavía gozar de un considerable excedente en 1977. A partir de los relanzamientos, continuaciones y productos comerciales, el estudio continuó enriqueciéndose a tal grado que pasó a ser una productora al borde de la quiebra en un conglomerado estable de la industria. Varios cineastas han reconocido que Star Wars les impulsó dedicarse al cine, como James Cameron que dejó su trabajo de camionero tras ver la primera entrega en 1977. Y otros han citado su influencia en algunas de sus películas como John Singleton, Ronald Emmerich, Ridley Scott y Peter Jackson. Estos dos últimos destacaron especialmente un concepto que usaron respectivamente en Alien y la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. El futuro usado, llamado así por el propio George Lucas y consiste en mostrar todo con un aspecto sucio, como si llevara años siendo usado. Frente a la limpieza y perfección que anteriormente mostraban todas las películas de ciencia ficción, Scott lo calificó como un toque maravilloso y Jackson afirmó que el realismo de dicho concepto aportaba a las películas, ayudaba además a que el espectador se acercara a los personajes. Según las propias palabras de John Lasseter, director de filmes como Toy Story y Bichos, hay pocos momentos en mi vida en que nunca olvidaré. Uno de ellos es haber visto Star Wars en el teatro chino. Llevaba solo dos días sin cartelera. Recuerdo que mientras la veía, no podía creer que una película pudiera emocionar tanto a alguien. Al final me dio una sacudida. Miré hacia la audiencia y todos estaban gritando. Las películas y los personajes han sido parodeados en televisión, cine y música en numerosas ocasiones y algunos términos como imperio maligno y frases como que la fuerza te acompañe, se han convertido en parte de léxico popular y audiovisual, a tal grado que esta última fue enlistada como la octava mejor frase en la historia del cine estadounidense por el American Film Institute. Por otra parte, cuando Ronald Reagan propuso la iniciativa de defensa estratégica, que es un sistema basado en láseres misiles para interceptar ICBMs, enemigos entrantes hacia Estados Unidos, el plan fue etiquetado con rapidez bajo el nombre de Star Wars, implicando que dicha hazaña era cuestión de ciencia ficción y que ello también se relacionaba con la carrera de actuación de Ronald Reagan. De acuerdo con Francis Fitzgerald, Reagan se molestó por esto, pero el subsecretario de defensa Richard Perle le dijo a sus colegas que el nombre no es tan malo. ¿Por qué no?, respondió, es una buena película, además los buenos ganaron. Esto ganó más resonancia cuando Reagan describió a la Unión Soviética como un imperio maligno. El 31 de octubre de 1997 se estrenó una exhibición en el Museo Nacional del Aire y el Espacio titulada Star Wars The Magic of Meat, donde se mostraron modelos de producción originales, así como accesorios y vestuarios usados en la primera de las películas. Dicha instalación fue clausurada el 31 de enero de 1999, tras la cual realizó una gira por territorio estadounidense, a través de Smith's Sonia Institution Travelling Exhibition Service. Y desde entonces, la única forma que se tiene para acceder a ella es a través del sitio web oficial del instituto, realizando algo así como un recorrido virtual. Debe señalarse también que existe una exhibición similar, realizada por el Boston Mission of Science, que no tiene vínculo alguno con Star Wars, The Magic of the Myth. En octubre, pero en el año 2007, la NASA lanzó un transbordador espacial al espacio que contenía el sable de luz utilizado originalmente por Luke Skywalker en Star Wars The Return of the Jedi, con el propósito de ponerlo en órbita. El accesorio pasó dos semanas completas en el espacio exterior, antes de ser devuelto a la Tierra el 7 de noviembre del mismo año 2007. Además, el efecto de video holográfico asociado con Star Wars sirvió a manera de herramienta tecnológica para la cadena CNN durante la cobertura especial de las elecciones presidenciales estadounidenses del 2008. En el mismo, la reportera Jessica Gelli y el cantante Will I am parecían estar en los estudios de CNN radicados en Nueva York, hablando en persona con los conductores Anderson Cooper y Wolf Blitzer, cuando en realidad se hallaban en Chicago, específicamente en el meeting de Barack Obama. El efecto se logró a partir de la grabación de Yelling y Will I am con cámaras 35 HD, frente a un panel color azul especial Blue Screen. Es importante añadir que dicho efecto holográfico inspiró a un grupo de científicos de la Universidad de Arizona para desarrollar una tecnología capaz de visualizar a una persona distante en tiempo real, tal y como se ve en las películas de Star Wars. Inicialmente, se contempló usar dicha tecnología para desarrollar un nuevo tipo de videoconferencias. Sin embargo, aún se estudia su aplicación para fines más consumistas, así como en cirugías y manufactura de medios de transporte. Después del estreno, por ejemplo, de Avatar, de James Cameron, obviamente, George Lucas reconsideró la posibilidad de adaptar en la totalidad esas seis películas, que era desde episodio 1 hasta episodio 6. Y dijo, de hecho, yo me acuerdo que George Lucas dijo algo así como El éxito que obtuvo el monstruo de James Cameron me ha convencido de que la tecnología ha revolucionado a tal punto de que ahora estoy dispuesto a reconfigurar la serie que otorga esa atmósfera extraterrestre para que pueda ser vista en tres dimensiones. En cuanto a la terminología usada en las películas, la filosofía de los caballeros Jedi ha servido de inspiración para abrir incluso escuelas dedicadas exclusivamente a la impartición de estas. La meditación, el respeto, a los seres vivos, a uno mismo, también el combate. Está cool. Y sí, sí me acuerdo que, por ejemplo, salió mucho esa ondilla del Jediismo en las precuelas. El Jediismo es una religión que se basa en los Jedi, en la vida diaria, cotidiana, y este... estaba genial. O sea, cuando alguien hacía una encuesta de las religiones había mucho que ponía Jediismo. Aquí da la onda de escénicas de meditación y en algunos casos los instructores responsables deciden vestirse como los personajes de Star Wars y a nivel mundial. Existen tres escuelas, si no mal recuerdo, de este tipo. Una en Nueva York, otra en Rumania, creo otra en Chile y también creo recientemente aquí en la Ciudad de México hay una clase de combinación de katana, sí, como de defensa estilo japonés, samurai, al estilo de Star Wars. Sólo que obviamente eso ya llegó después en las precuelas, pero también está muy genial. Star Wars también marcó una importante innovación en el merchandising, esto es su explotación comercial, que hasta entonces era considerado una parte fundamental para la promoción de la película. De hecho, hasta ese entonces sólo había una productora, o más bien un estudio cinematográfico enfocado hacia esa tarea, Universal. En cualquier caso, casi era seguro que The Walt Disney Company podía obtener buenas ganancias con esa práctica. No obstante, Lucas, en lugar de pedir un aumento en su sueldo por la dirección de A New Hope, le pidió a Fox la mayor parte de los derechos del merchandising y los ingresos derivados de la película. Estos últimos aceptaron, independientemente del potencial comercial que tenía la película, sin embargo, nadie quería producir productos basados en la película. Unos cuantos pósters eran el único tipo de producto que se podía adquirir respecto a las películas. Kenner sólo trató de producir una línea de figura de acción y hubo una alta demanda por parte de los coleccionistas en cuanto comenzaron a ser producidos en 1985. Sin embargo, no eran suficientes los ejemplares que salían a la venta para entonces. Después, a partir del estreno de A New Hope, la demanda se incrementó. Por lo tanto, se adoptó una medida especial por parte de la empresa, poner en el mercado una serie de envases denominados Early Bird, los cuales contenían cada uno un boleto en el cual podrían adquirir el producto, comprometiéndose entonces a enviar al cliente la figura de acción tan pronto como lo produjera. Desde entonces, el merchandising relacionado con la saga se ha vuelto cada vez más un asunto de intereses para los productores, llegando a expandirse en una amplia variedad de productos, desde bustos, estatuas, réplicas de utilería hasta videojuegos, cómics, libros y por supuesto carteles, los cuales solo son una fracción del vasto imperio de productos vinculados con Star Wars. En enero del 2010, la empresa Adidas lanzó al mercado una colección de zapatos y ropa dedicados a la saga. Hoy en día, la venta de productos derivados de la saga ha sido fructífera. Tan solo en Estados Unidos se llega a consumir cerca de 100 millones de dólares al año y desde 1977 se calculan ganancias por un total de 9.000 millones de dólares en todo el mundo. Star Wars no fue la primera saga cinematográfica, y tampoco es la que tiene mejor calidad, si tomamos en cuenta los problemas en su continuidad o la calidad actoral de algunos participantes de la saga, por nombrar algunos problemas. Pero sí es la más importante, sobre todo por su historia y lo que logró el estreno de la primera trilogía a finales de los años 70. Estos son algunos de los motivos. Uno, porque marca un punto de inflexión en el cine. Con la primera película, Una nueva esperanza, en 1976 comienza el auge del cine de entretenimiento o cine comercial, y toma más fuerza el término películas de culto. Antes de los 70 el cine estaba plagado de historias políticas, producto de la posguerra. Además reinaba el cine de arte europeo sobre la estadounidense, pero a partir de esta década se popularizan géneros cinematográficos como el de terror y el de ciencia ficción. En 1973 se estrena El exorcista y tres años después Kerry, Rocky, todas con películas secuelas. Además Steven Spielberg y George Lucas presentan sus primeros trabajos. Antes de hacer Star Wars, George Lucas escribió Indiana Jones, pero finalmente estrenó la saga ópera espacial, subgénero de la ciencia ficción en 1976, en la que maneja un guión común en el arte dramático, el del héroe, en este caso un héroe y un acompañante, Luke Skywalker y Han Solo, que salvan a una princesa y de paso a un pueblo, que en este caso es toda la galaxia, y un villano con problemas existenciales que finalmente no es tan malo como parece. El trabajo de personajes, la seriedad de Luke, la irreverencia a estilo western de Han Solo y su compañero Chewbacca, la valentía de la princesa Leia, la maldad de Darth Vader y la inclusión de C-3PO y R2-D2 fueron fundamentales para el éxito de la historia, que sacó a la gente del tedio de las historias reales y lo introdujo en un mundo de fantasía, desarrollado en un espacio intemporal, una galaxia muy, muy lejana. Algo típico de las sagas que se han desarrollado posterior a Star Wars y lo que nos demuestra la saturación de la sociedad por lo racional y lo lógico, y también el éxito de este tipo de filmes religiosos, tanto en Oriente como en Occidente. George Rucas creó un mundo fantástico, con iconografía propia, música orquestal de gran calidad y un sinnúmero de detalles que le dieron a su historia un misticismo que perdura hasta hoy. Ningún fanático de Star Wars se salva de haber soñado con tener un alco milenario, la chatarra más rápida de la galaxia, o tener un amigo como Chewbacca, de los personajes más populares de la saga. Uno de los gestores de este trabajo, aparte de Lucas, fue Ralph McQuarrie, encargado del diseño de las tres primeras películas, y creador de Darth Vader y del famoso Gukki. 3. Por las peleas de sables de luz. Cada vez que yo le pregunté a un fanático de Star Wars, ¿por qué le gusta Star Wars? Una de las primeras respuestas era, por las peleas de sables de luz. En la primera trilogía, son muy pocos los Jedi que usan estas armas que funcionan con cristales especiales. En ese entonces, nadie sabía que eran cristales los que hacían todo eso. De hecho, se manejaba que era más una arma mística, que muy pocos, casi casi los elegidos, podían usarlas. Y obviamente, en el lado oscuro, el único que tenía un sable de luz, era Darth Vader. Entonces, pues no había como mucha información en ese entonces. Obviamente, con el paso del tiempo y las precuelas, el sable de luz era algo especial que evolucionó demasiado. Si era especial para los niños de ese entonces, ahora adultos, en las precuelas los niños de ese entonces, ahora adultos jóvenes, seguían con ese impacto. En las precuelas, te digo. Aparecen muchos Jedi, aparecen muchos Sith, Darth Tidious, Anakin Vader, Darth Maul, Darth Tyranus, General Grievous, ya yéndonos a Clone Wars, este, Savage, bueno. Y todos sus sables de luz. Todos. Es algo como si fuera muy sencillo de comprar en la tienda. Pero, ello no le quita la relevancia a un arma que impactó a todos con su luz fluorescente, su sonido característico, ese vum, vum, vum. ¿Pero qué es todo eso? Es un cúmulo de sonidos cotidianos, a fin de cuentas, ¿no? Está hecho, por ejemplo, mezclado el ruido de un proyector averiado con el zumbido que producía un cable pelado de micrófono al hacerlo, bueno, acercarlo a un tubo de un televisor antiguo, de esos que eran como de bombillos. O sea, Ben, Benbert. Benbert. Si no fuera con Benbert, quién sabe qué hubiera pasado con Star Wars. El sable podría haber tenido ruido de lavadora. Cuatro. Por los efectos especiales. Siguiendo con el sable de luz, hoy puede parecer fácil el efecto de movimiento, pero en los 70 tuvieron que crearlo cuadro por cuadro en cada escena. Ese es un ejemplo de lo complicado que fue hacer los efectos de la primera teología. Con respecto a los demás efectos, aunque ya existía el croma, este tenía resultados poco reales. Entonces decidieron no usarlo y hacer las escenas de efectos con maquetas y llegar a tomas realísticas con movimientos de cámara. Muchas de las maquetas se terminaron construyendo para lograr el efecto de las explosiones en el espacio y aunque intentaron lograr la calidad de efectos de 2001, una odisea en el espacio de Kubrick sin lograrlo. La mayoría de los efectos se impresionaron por su calidad con respecto a la época en la que fueron hechos. Por ese trabajo, una nueva esperanza se llevó un Oscar. Si comparamos los efectos de episodio 4 con los de la trilogía original, hay una gran diferencia de calidad, pero hoy que los efectos han mejorado notablemente, vemos hasta inverosímiles las escenas de ese episodio con una paleta de colores excesiva y pocas texturas en las animaciones, algo que mejoró en las siguientes entregas. En la nueva entrega de la sala, en la que la mayoría de efectos especiales son digitales, el nuevo personaje BB-8 fue creado con movimientos mecánicos y no digitales, y antes del estreno ha tenido una gran acogida. 5. Por la música. El momento más especial de cada película de Star Wars es el opening, cuando salen las letras amarillas volando sobre el espacio y suena Rebel Blockade Runner de fondo, para transportarnos a una galaxia muy, muy lejana. Esta canción es parte de los 16 temas compuestos por John Williams, el mismo que musicalizó Tiburón, y orquestados por Herbert Spencer para el episodio 4. Rebel Blockade Runner está basada en la otra suite 1968, que realizó Eric Wolfgang Korngold para el filme Rings Row. Por este trabajo, Williams ganó un Oscar. También realizó la banda sonora de los dos siguientes episodios, el 5, 17 temas, el 6, 10 temas, y los de la trilogía de las precuelas, 46 temas en total. En el episodio 5, el Imperio Katataka, recién apareció la canción de Darth Vader, llamado Marcha Imperial. En los nuevos filmes, la música también está a cargo de Williams, pero su avanzada edad y problemas de salud no le han permitido estar a cargo del trabajo completamente. Por el mensaje de su historia, George Lucas iba a dirigir apocalipsis en el Nauz, pero finalmente decidió hacer una historia con un mensaje similar, pero más fácil de entender. ¿Cómo se puede derrotar a un gigante con la fuerza de las ideas? Así, aunque es una versión sin confirmar, se originó la historia de Star Wars. La historia contrapone las ideas del bien y del mal, tomando ideas del Zen, el budismo, el cristianismo. Anakim es un niño nacido sin padres, por ejemplo. El mensaje más importante es que la línea que separa el bien y el mal es muy delgada, pero que siempre debe combatir la maldad o el negativismo. Además, que el poder grupal y la unión tienen buenos resultados. Esta frase que le dice Yoda a Luke Skywalker mientras lo está entrenando, resume el mensaje de la historia sobre las contradicciones del hombre moderno. ¿Cómo distinguiré el lado bueno del malo? Tú lo sabrás estando tranquilo, en paz. Su fuerza, el Jedi usa para sabiduría y su defensa, nunca para atacar. Pero dime por qué no puedo. No, no, no hay un por qué. Lucas toma del budismo la importancia de controlar las emociones, lo que nos lleva a la paz interior. Por eso la meditación es imprescindible para los Jedi. También habla de la fuerza superior, no física, que mueve a las personas. Si analizamos la trilogía de precuelas, podemos ver que hay muchos cambios filosóficos respecto a la trilogía original, incluso en la forma de construir al héroe, ya que Luke es mucho más valiente que su padre, un personaje lleno de miedos e indecisiones. Varias investigaciones apuntan a que en los 70 el capitalismo era visto como una solución y en el nuevo siglo es una idea agotada y la visión de la sociedad es conformista, lo que se refleja en la historia. En los 70 queríamos salvar al mundo, hoy queremos evitar que nos destruya o destruirlo. Mira, cuando Star Wars estrenó allá en 1977, Brian De Palma, el director de Carrie, Cara Cortada, Carlitos Way y Los Intocables, dijo que era la llegada de la comida rápida basura al cine americano. Un poco rudo eso, pero bueno, recordemos que todos estos eran amigos. El hecho de que sea una historia fantasiosa destinada al consumo masivo no le resta la importancia que merece en la historia del cine, e incluso como ayuda para el estudio de la sociedad moderna. Ok, sí. Es algo que ahorita está sucediendo, por ejemplo, con las películas de superhéroes, ¿no? Y Martin Scorsese, que obviamente Martin Scorsese también es amigo de George Lucas. Es muy extraño, pero así pasa. Star Wars señaló un antes y un después en la industria cinematográfica, como alguna vez lo hicieron los Beatles en la industria musical. Pero lo más importante fue que marcó la infancia de mucha gente hace 40 años y lo sigue haciendo hasta hoy. Star Wars señaló un antes y un después en la industria musical. Gracias.